¡Cula, cola! ¡Cula, cola! ¡Cula, cola! ¡Cula, cola! ¡Concione! ¡Susos! ¡Cula, cola! ¡Cula, cola! ¡Nos vemos en el próximo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Como en el power! ¡Endele! ¡No me haces! ¡Ahhh! ¡Han los patos ahí! ¡Ah sí! ¡ medication! ¡a camino! ¡Ese fue! ¡Ahhh... ¡Gracias! Y son morados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!